no creí que algo no creí que algo ay no Luchito y hoy clases Ana María Restrepo muchísimas gracias por esa presentación y por la invitación lo mismo a todo el equipo de la decanatura del medio universitario especialmente a todos los miembros de UR Motion porque realmente es un honor y espero que en este rato podamos compartir un poco sobre cómo desde la disciplina a la cual yo me dedico y que soy docente que es la neurociencia se ha analizado este problema o este periodo crítico de la vida y cómo a partir de los estudios de lo que pasa en el cerebro pues efectivamente podemos preguntarnos cosas pero además proponer algunas cosas que podrían ser muy útiles entonces pues digamos que probablemente lo primero y más difícil es definir el concepto de que es adolescencia y hay que reconocer que digamos esto es un fenómeno común en todas las culturas no es una cosa que pase en algunas culturas y en otras culturas no suceda sino que digamos es un fenómeno común en todas las culturas de la humanidad y es que tenemos un periodo de transición entre dos periodos que son muy distintos que son la infancia y la adultez la infancia y digamos hay muchos periodos críticos está ser un recién nacido está ser un lactante luego está ser un niño y la infancia tiene diferentes periodos pero luego tenemos un periodo de transición que se define desde la aparición de un fenómeno biológico muy puntual que es la pubertad hasta que se alcanza la adultez la pubertad es un fenómeno que se caracteriza por la activación de una serie de ejes hormonales que terminan en la activación de un grupo de órganos que llamamos las gónadas es decir básicamente la activación o maduración de los testículos y los ovarios pero asociado a ese cambio pues hay una serie de cambios en el cuerpo que incluyen todos los órganos de nuestro cuerpo incluyendo el sistema nervioso una pregunta que es un poco más y pues digamos una cosa importante es que depende un poco de el tiempo de sueño de la dieta del ejercicio que tienen los niños tenemos unos periodos de inicio de la pubertad que actualmente rondan entre los 10 y los 12 años usualmente la adultez digamos que para definirla desde la neurociencia pues digamos sería un periodo crítico o un periodo del neurodesarrollo en el cual los sujetos alcanzan la independencia la independencia económica la independencia social la independencia emocional y pues esto además hay que reconocer lo que digamos aunque esto es un fenómeno muy humano en muchas especies animales existe también esa transición entre un periodo muy fácil de reconocer que es la infancia y otro periodo que es la adultez la edad de terminación varía varía mucho dependiendo de algunos alteraciones digamos en el cerebro ahorita hablaremos de cuando termina de madurar el cerebro pero en general los estudios nos dicen que más o menos los cerebros terminan de madurar entre los 21 y 25 años y la definición de adolescencia o determinación de la adolescencia tiene mucho que ver en contextos sociales con alcanzar la independencia económica y el promedio colombiano para que un digamos un individuo colombiano se vuelve independiente de sus padres en el aspecto económico son los 27 años entonces digamos que la adultez depende de cómo la vemos pues existe una adultez legal en Colombia son los 18 años la adultez o la madurez del sistema nervioso que como les digo va entre los 21 y los 25 años y la adultez económica que más o menos en nuestro contexto colombiano está más o menos a los 27 años aunque dependiendo de algunos aspectos socioeconómicos pues hay algunos grupos en los cuales esto se alcanza más temprano y en otros se alcanza más tardíamente cuando les decía que estudia que los animales que en otros animales sucede ese fenómeno de la adolescencia para nosotros en la neurociencia se vuelve muy importante porque podemos hacer estudios en humanos pero también podemos hacer estudios en animales y nosotros podemos analizar desde la neurociencia digamos la histopatología es la disciplina en la cual a través del corte y la observación bajo el microscopio del tejido nervioso podemos estudiar los cambios del mismo y eso se puede hacer en modelos animales digamos que utilizando pues ética animal y pues digamos hay muchos principios de cómo hacerse adecuadamente ese tipo de investigación y además también podemos investigar el tejido humano del sistema nervioso pero solamente podemos acceder al tejido humano post-morte o sea solamente nosotros podemos analizar un pedazo de cerebro de un sujeto con desarrollo normal solamente a través de el estudio post-morte y lamentablemente en el periodo de la adolescencia hay un pico de mortalidad entonces se puede digamos se pueden obtener datos de la transformación del cerebro durante este periodo crítico porque hay un periodo de una alta mortalidad y eso hace que podamos acceder un poco más a tejidos nerviosos a diferencia por ejemplo de lo que sucede en la infancia de todos modos el sistema nervioso lo podemos estudiar en los vivos y tenemos muchas técnicas de intervención que nos no de intervención sino de investigación que nos permiten estudiar en sujetos vivos en diferentes estadios de la vida cómo es la estructura de su sistema nervioso pero también cómo puede funcionar su sistema nervioso en un determinado momento entonces ahorita hablaremos un poco de qué sabemos a través de la observación de modelos animales y de datos humanos a través de la histopatología pero también vamos a hablar mucho de estudios por ejemplo que se pueden hacer en series de sujetos en los cuales podemos seguir un grupo de población o cohortes de población en los cuales durante periodos de más de 20 años se pueden seguir los mismos sujetos haciendo la misma prueba en la misma medida y eso nos permite estudiar el desarrollo del sistema nervioso ahorita más adelante hablaré un poco de estas técnicas y de qué datos nos pueden obtener histológicamente el sistema nervioso está constituido por diferentes tipos de células pero digamos que hay dos tipos de células muy importantes que son las neuronas y las células de la glía y las neuronas son las células más relevantes en el funcionamiento del sistema nervioso porque son las células que tienen la capacidad de procesar transmitir y enviar señales que generan los fenómenos propios del sistema nervioso la comunicación entre dos neuronas es una cosa que se llama sinapsis y una de las cosas más importantes que sucede en la adolescencia es que tenemos un cambio muy importante en el número de sinapsis que tenemos en el sistema nervioso especialmente en la corteza cerebral nuestro cerebro un órgano muy importante ubicado dentro de las estructuras del cráneo está dividido en varias regiones anatómicas y dentro de esas regiones anatómicas hay una estructura que llamamos la corteza cerebral ahorita vamos a ver algo de imágenes de la corteza cerebral pero en esa estructura que llamamos la corteza cerebral es donde tenemos ubicados el cuerpo de la mayoría de las neuronas de nuestro cerebro y ahí en esa estructura es donde se da la mayoría de las sinapsis es decir de las comunicaciones entre las diferentes células de las diferentes neuronas en los modelos animales se ha estudiado y digamos que ya se sabe por ejemplo que en el monorhesus el tercer año de vida del monorhesus es un periodo equiparable a los años de adolescencia en los seres humanos al principio del tercer año de vida del monorhesus se activan las gónadas hay un cambio muy importante en su conducta en su estructura corporal aumenta de tamaño tiene cambios además sociales que incluyen inicios de actividades en grupos por fuera de su núcleo familiar comienza el inicio de la vida sexual y finalmente alcanza la independencia cuando alguien se casa por sí solo y comienza a tener parejas estables sexuales digamos que es algo más o menos parecido a esa transición de los humanos de la infancia a la adultez en ese periodo de un año se ha visto en el modelo del monorhesus que hay un cambio muy importante en el número de sinapsis que hay y es lo que llamamos la poda sináptica la infancia durante la infancia el cerebro de los niños tiene una altísima capacidad para generar muchas sinapsis nuevas todo el tiempo en esa generación constante de nuevas sinapsis que mantiene en el cerebro hay un precio muy grande y es que el cerebro de los niños ya tiene una poca eficiencia metabólica es decir que en una unidad me oyen perdón hay mucho ruido vaya bien con un micrófono abierto y doctor pedimos que todos revisen su micrófono y lo podamos cerrar muchísimas gracias entonces en la infancia ese cerebro de los niños que es muy plástico y que tiene una altísima capacidad de transformarse y que repercute en la alta capacidad de aprendizaje de los niños el precio es que ese cerebro gasta mucha glucosa y mucho oxígeno por unidad de tejido y eso al final se volvería muy costoso energéticamente para los individuos y digamos que dentro del proceso de transformación entre la infancia y la adultez una de las características del cerebro adulto es que gasta mucho menos necesita menos energía en comparación al tejido de los niños y se cree que la principal explicación para ese cambio es este fenómeno de la poda sináptica voy a poner una imagen esta imagen digamos que es un poco desde principios del siglo XX nos dimos cuenta que al nacimiento en la estructura de la corteza cerebral teníamos un gran número de células pero esas células no estaban muy bien conectadas cuando se compara por ejemplo con el patrón de conectividad en un cerebro de un niño de 5 años de 7 años pues se ve que hay un número muy grande mayor o sea son más y mayor más densas y de mayor tamaño esas conexiones entre las diferentes neuronas que lo que vemos en un cerebro de un individuo de 15 años cuando se nace hay muy poquitas conexiones pero la experiencia del primer año de vida es muy importante para la formación de muchas de estas conexiones y luego entre el primer año de vida y el quinto año de vida tenemos un pico muy grande de desarrollo de sinapsis esta imagen lo que trata de mostrar es como desde el nacimiento a lo largo de los diferentes periodos vitales tenemos un desarrollo del número de sinapsis es decir de las conexiones de las neuronas entre las diferentes células y más o menos tenemos un pico a los 5 años después entre los 5 y los 10 años hay una estabilidad y luego tenemos este periodo crítico de la adolescencia en el cual por una serie de activaciones de sistemas mediados por hormonas se empiezan a eliminar un montón de sinapsis que no son necesarias y eso termina repercutiendo en un mejor metabolismo cerebral es decir el cerebro adulto consume menos oxígeno y menos glucosa para hacer tareas similares pero al precio de que los adultos pues obviamente tenemos una menor capacidad de aprendizaje no significa que a lo largo de la vida no tengamos la capacidad de generar nueva sinapsis a lo largo de la vida nuestro sistema nervioso tiene un potencial de transformación pero ese potencial de transformación tiene un periodo muy relevante que es la infancia y en la adolescencia en el cual se limita muchísimo esta capacidad hay muchos el cerebro ustedes han oído pues que el cerebro está regulado por muchos agentes químicos y dentro de esos agentes químicos nosotros tenemos adentro dos sustancias o dos grupos de sustancias muy importantes una sustancia que se llama la dopamina la dopamina es un neurotransmisor muy relevante en el control del movimiento pero también es muy importante en el aprendizaje por motivación nosotros si uno pudiera irse digamos a la forma más simplista de entender el aprendizaje de los animales en general nosotros aprendemos como los demás animales aprenden los animales podemos aprender o por miedo o sea uno un día va chiquito y mete un dedo en un enchufe y pues se electrocuta y esa experiencia muy espantosa le genera a uno la capacidad de reconocer pues que meter un dedo en un enchufe es peligroso y uno no lo vuelve a hacer entonces nosotros podemos aprender por aversión pero también digamos cuando un niño o un lactante de 11 meses da dos o tres pasos delante de sus papás pues los papás usualmente hacen una fiesta porque pues fueron sus primeros pasos y dentro de esa fiesta pues hay besos caricias una serie de estímulos y esos estímulos generan en el sistema nervioso la liberación de un poquito de dopamina y esa liberación de dopamina nos genera un refuerzo positivo en el cual pues el bebé dice uy si yo di dos y tres pasos pues es porque dar pasos me sirve mucho obviamente a un bebé ya después de caminar pues no se le hace fiesta pero cuando aprende a saltar a correr a saltar en un pie en otro pie y cada vez que digamos adquirimos hitos del desarrollo motor o diferentes hitos del desarrollo cognitivo recibimos refuerzos que nos enseñan a reconocer que hicimos algo bien y tenemos ese premio que nos da el sistema nervioso pero además la dopamina no solamente regula el control del movimiento no solamente está asociado al refuerzo positivo sino que también la dopamina parece que es muy importante en la regulación de estas de este fenómeno de la poda sináptica y a la dopamina en nuestro sistema todos nosotros tenemos una cosa que hoy llamamos endocannabinoides los endocannabinoides son unas moléculas que nosotros producimos para regular un montón de funciones del sistema nervioso se llaman endocannabinoides porque son unas moléculas propias nuestras y por eso es el endo y el cannabinoides es porque en la planta del cannabis hay unas moléculas que se pegan a los mismos receptores de nuestros endocannabinoides que serían los cannabinoides exógenos entonces los endocannabinoides regulan de manera muy importante la poda sináptica y el consumo de cannabis en la adolescencia se ha visto que afecta de forma muy severa el desarrollo adecuado de la corteza cerebral la corteza cerebral es una región muy relevante del cerebro en la cual se van a generar muchas de las cosas que llamaremos funciones ejecutivas es decir como esas habilidades que tiene la mente para tomar decisiones para planear para imaginar para tomar decisiones de no hacer cosas cuando no se deberían hacer y todas estas funciones ejecutivas se van a ver muy afectadas en el consumo adolescente del cannabis hoy en día nos enfrentamos a la situación de la legalización del cannabis y aunque en algunos sitios el cannabis esté despenalizado y en algunos sitios sea legal en ninguna parte por ejemplo en donde se legaliza pues se autoriza la venta para menores de edad y una de las cosas más importantes en prevención y en cuidado del adolescente es la educación de por qué el consumo de cannabis afecta tanto al desarrollo normal del sistema nervioso obviamente la dopamina no solamente se regula con la liberación de los endocannabinoides el ejercicio el buen patrón de sueño también por ejemplo se ha visto que son muy relevantes en la regulación de la dopamina de manera que en la adolescencia los hábitos saludables que incluyen el ejercicio y el sueño pues van a ser muy importantes en asegurar este neurodesarrollo normal pero además digamos que esto es una imagen de cómo en los últimos años desde la década de los noventas y de manera exponencial hasta la fecha han aparecido estudios dedicados al problema del cerebro adolescente o sea la infancia desde hace mucho tiempo ha sido un tema muy importante de interés en la psicología y en la medicina la adultez es un tema muy importante pues adultos hay muchos y pues los adultos son muy grandes es una población muy grande el adulto mayor desde hace mucho tiempo también ha sido un tema muy importante pero solamente en los últimos 40 años nos hemos vuelto a mirar a este periodo crítico que hoy en día sabemos que es muy relevante en este periodo crítico no solamente se da el fenómeno de la poda sináptica sino que además termina de madurar lo que llamamos la mielina del sistema nervioso aquí tenemos una imagen esto es una imagen típica de un cerebro humano en un tipo de imagen que llamamos resonancia magnética nuclear aquí alcanzamos a ver inclusive en el color estas imágenes pues salen en dos colores pues en blanco y negro pero en estas imágenes pues inclusive aquí que no todos son médicos ni profesionales de la salud alcanzan a distinguir como unos patrones de colores hay unas regiones que son mucho más blanquecinas hay otras que son un poco más oscuras y hay otras que son negras como tal estos espacios esto que vemos aquí negro como tal son espacios que están dentro del sistema nervioso todo nuestro sistema nervioso el cerebro y otras estructuras tienen unos espacios llenos de un líquido pero además que es digamos lo que vemos aquí en negro pero nuestro sistema nervioso tradicionalmente lo dividimos en dos tipos de tejido una cosa que llamamos la sustancia gris y en la sustancia gris es donde principalmente se da la sinapsis es decir esas conexiones entre las neuronas y la sustancia blanca y la sustancia y esto que vemos aquí de aspecto blanco lo llamamos sustancia blanca esta sustancia blanca está llena de una parte muy importante de las neuronas que son los axones los axones son los cables que permiten que una célula que está ubicada por aquí pueda llevar una señal una señal bioeléctrica y estimule de alguna manera a otra célula a distancia esos axones tienen una envoltura especial que llamamos la envoltura de mielina y la envoltura de mielina es una especialización que se forma entre varias células del sistema nervioso y es una envoltura de grasa que permite que las señales viajen más rápido de lo que deberían poder viajar o sea nuestro cuerpo nosotros no estamos echando chispas porque nuestro sistema biológico está lleno de membranas de grasas que regulan la capacidad bioeléctrica de nuestro organismo y dentro de esta mielina tiene unos patrones especiales de maduración cuando uno nace tiene muy poquitas estructuras mielinizadas básicamente uno nace con el sistema auditivo mielinizado y parte del sistema visual mielinizado pero en el primer año de vida se empiezan a mielinizar los sistemas que están asociados al control del movimiento y en el primer año de vida pues los sujetos adquieren gran control de movimiento luego entre el primer año de vida y el quinto año de vida hay una maduración más completa del control del movimiento pero por ejemplo nosotros tenemos unas estructuras que están asociadas a la generación del placer o sea de cuando tenemos esos sistemas de motivación que nos dicen usted hizo algo bien hay una parte de ese bien que se convierte en una señal de placer pero estos sistemas de placer solamente maduran en la adolescencia pero además también tenemos unos sistemas inhibitorios de la conducta nosotros en general y en el esto es digamos como muy de la vida adulta tenemos un montón de sistemas inhibitorios que nos están diciendo casi todo el tiempo que no hagamos un montón de cosas que queremos hacer o sea tanto es que cuando a los adultos se les dañan esas regiones que ahorita llamaremos las regiones prefrontales en esa zona prefrontal del cerebro que tenemos ese control inhibitorio de la conducta cuando a las personas se les daña eso las personas empiezan a tener conductas inapropiadas que incluyen uso inadecuado del lenguaje es decir lenguaje eso es pero además empiezan a expresar conductas sexuales que en general las personas por los mecanismos de inhibición no expresamos pero también por ejemplo las pueden empezar a generar conductas de juego cuando deberían estar por ejemplo en contextos de trabajo entonces nosotros tenemos la maduración de dos sistemas que se terminan de madurar en la adolescencia que son el sistema de placer y el sistema de inhibición de la conducta entonces desde la resonancia magnética nuclear se han hecho estudios que nos permiten entender cómo a lo largo del seguimiento de la vida de varios de un sujeto esto obviamente son estudios que se han hecho en grandes grupos poblacionales se ve cómo se modifica la estructura cerebral y se pueden hacer correlatos de los cambios de la conducta pero además nosotros tenemos hoy en día utilizando la resonancia magnética podemos estudiar la integridad de la sustancia blanca es decir cómo la mielina se transforma y se mantiene o se deteriora a lo largo de los periodos de la vida entonces tenemos pruebas que nos permiten medir cómo cambia la estructura cerebral en general en proporciones de las regiones de sinapsis y las regiones de sustancia blanca es decir las regiones que aseguran la conexión podemos estudiar muy bien la integridad de los sistemas de conexión y esto vamos a ver que se transforma a lo largo de la adolescencia y adicionalmente podemos medir la función nosotros podemos meter a una persona en un resonador y pedirle que haga algunas tareas y el cerebro genera cambios en su metabolismo consume más oxígeno y más azúcares en las regiones donde tiene mayor actividad y podemos medir eso entonces podemos medir la estructura la integridad de la estructura y la función de la estructura y como les digo en los últimos 30 años ha habido un aumento muy importante de estudios que nos permiten entender muchos de los cambios que se dan en la adolescencia desde muy temprano se reconoció una reducción del tamaño de la sustancia gris la sustancia gris es la zona donde se dan las sinapsis y esto se explica principalmente por el fenómeno de la poda sináptica cuando perdemos sinapsis perdemos un poquito de volumen de sustancia gris y eso es parte del desarrollo normal de todos modos por ejemplo si se ha visto que los sujetos que están expuestos a cannabis durante la adolescencia terminan con unos niveles mucho menores de sustancia gris es decir hacen unas podas sinápticas muy severas pero además desde ya se sabe que el cerebro alcanza a crecer un poco en el periodo de la adolescencia y ese crecimiento del cerebro se da por el desarrollo de la sustancia blanca a expensas de la mielina entonces ahorita vamos a ver un poco con mejores imágenes pero durante diferentes momentos de la infancia se mejora la conexión entre diferentes regiones del cerebro y eso tiene unos correlatos con el neurodesarrollo o los hitos del neurodesarrollo típicos de la infancia o de la adolescencia tenemos dos regiones que tienen un cambio muy importante en su tamaño que son el núcleo cumbens que aquí aparece en verde y la región de la corteza prefrontal el núcleo cumbens es uno de los núcleos que se activa dentro de los sistemas de recompensa es decir ese sistema que cuando reconoce que el individuo tuvo un acto biológico positivo debe recibir un refuerzo positivo este núcleo cumbens es muy importante en la liberación de dopamina después de la ingesta de alimentos después de la actividad sexual después de principalmente digamos nosotros recibimos refuerzos de dopamina los adultos típicamente recibimos refuerzos de dopamina después de la comida después de la actividad sexual y después de algunos refuerzos que hemos aprendido socialmente a que son positivos y desencadenamos liberación de dopamina incluye el día que a uno le llega el cheque de la nómina o el día que uno se gana un premio o el día que uno se encuentra con una persona que quiere mucho y no había visto hace mucho tiempo hay un montón de estímulos que nuestro sistema a través del núcleo cumbens aprende a que pasa una cosa y nos libera dopamina como parte de ese refuerzo positivo el estímulo sexual es muy relevante en la liberación de dopamina y la adolescencia la principal característica es la activación de las hormonas sexuales y el inicio y el desarrollo y la maduración de la conducta sexual de los sujetos que incluyen su identidad de género y obviamente dentro de la exploración típica del adolescente una de las cosas que puede suceder es que haya exploración sexual y dependiendo obviamente de los contextos y de los valores pues esa sexualidad tiene diferentes grados de expresión o sea hace 300 años las personas tenían hijos a los 16 años a los 15 años y pues digamos que era lo esperado porque pues los niveles de vida de las personas eran muy cortas y digamos que la adolescencia coincidía mucho con ese inicio de la vida sexual hoy en día culturalmente hemos corrido más hacia la tercera década de la vida inclusive la cuarta década de vida la reproducción entonces pues obviamente aunque tenemos este estímulo biológico el contexto social va a ser muy importante en la regulación el problema es que ese contexto social es decir como la cultura nos ayuda a modular la conducta se genera o digamos en el cerebro está muy bien representado en la corteza prefrontal durante la infancia la corteza prefrontal es muy rudimentaria y está poco conectada pero cuando comienza la actividad hormonal esta estructura poco a poco también empieza a madurar y más o menos la digamos la terminación neurobiológica de la adolescencia es en el momento en el cual la corteza prefrontal alcanza su maduración que les decía que más o menos es un periodo entre los 21 y los 25 años o sea dependiendo de grupos digamos como grupos étnicos y grupos genéticos hay una pequeña varianza entre los 21 y los 25 años pero digamos que esta es la activación de estos dos sistemas en distintos momentos es un poco la explicación muy sencilla pues no muy sencilla muy simplista de lo que es la adolescencia y es que pues primero se nos prende las ganas de hacer y unos años después se nos madura el sistema que nos dice cuando podemos hacer y cuando no podemos hacer diferentes cosas que nos generan placer en diferentes situaciones contextuales entonces estos dos son probablemente las dos estructuras que hoy en día sabemos que más se transforman durante este periodo crítico de la adolescencia y estas dos estructuras pues tienen una repercusión muy importante en las funciones ejecutivas una en la modulación de la búsqueda de placer y en otra la inhibición y la toma adecuada de decisiones dependiendo del contexto desde muy temprano las zonas que primero maduran son zonas asociadas al control del movimiento y más o menos hasta los 10 años se maduran zonas muy relevantes en el control del movimiento y en especial digamos en nuestro cerebro motor tiene una parte muy importante del control del movimiento y es la perdón la integración ojo mano y entre los más o menos 8 años y los 10 años de vida se da una maduración muy importante en la integración del control del movimiento incluyendo el movimiento fino de ojo mano el resto de estructuras que están en esta zona son esa zona que yo llamo la corteza prefrontal y es esa zona muy importante en la regulación de las funciones ejecutivas en especial de la inhibición y de la planeación o sea nosotros en nuestro sistema nervioso en especial en nuestro cerebro tenemos unas regiones que son muy importantes para ayudarnos a inhibir adecuadamente la conducta y además otros sistemas que son muy importantes que nos ayudan a planear planear incluye que voy a hacer en 5 minutos que voy a hacer en un día que voy a hacer en 3 días que voy a hacer en una semana o que voy a hacer en 20 años nosotros los humanos tenemos una capacidad de imaginar y de planear hacia un gran futuro y esa habilidad se termina de adquirir y de madurar en el periodo de la adolescencia entonces tenemos digamos como esta discrepancia la activación inicial del núcleo accumbens es decir de este sistema muy importante en la generación de las conductas motivacionales esas conductas motivacionales no solamente van a incluir obviamente la actividad sexual hay muchas cosas que nos generan placer y en la adolescencia se descubren muchas de esas cosas que incluyen el inicio de una vida social por fuera del núcleo familiar y pues lo que llaman digamos la pandilla o la importancia del grupo de amigos es muy relevante y tiene mucho que ver con la generación de la digamos de la de la aprobación del otro digamos en el núcleo accumbens aprendemos a interpretar las señales sociales para saber cuando hicimos algo bien y generamos un estímulo positivo de liberación de dopamina entonces el aprendizaje social también está asociado a cómo modulamos nuestra conducta social también digamos esto está asociado a la expansión de algunas habilidades ahorita hablaré un poco digamos hay algunas cosas que se terminan de madurar muy bien en la adolescencia en especial algunas habilidades de lógica matemática algunas habilidades lingüísticas y por ejemplo hay algunos tipos de memoria que se maduran muy bien en la adolescencia porque están muy regulados por los sistemas dopaminérgicos y finalmente cuando logramos terminar de madurar como terminamos ese periodo crítico es porque se desarrollan los sistemas que nos ayudan a planear adecuadamente hacia el futuro y que nos ayudan a inhibir nuestra conducta dependiendo del contexto en el que estamos sabemos muchísimo y ya digamos tenemos un montón de tablas que efectivamente nos muestran cómo cambia el cerebro adolescente y en general digamos que ya sabemos que efectivamente cambia en la sustancia gris en especial en regiones de control de la cognición en especial la corteza prefrontal y de la sustancia blanca mejorando la conexión entre varias regiones de la corteza cerebral esos cambios de la corteza cerebral y de la sustancia blanca se correlacionan con la mejora y la maduración de algunas habilidades como por ejemplo algunos tipos de memoria nosotros en realidad tenemos muchísimos tipos de memoria tenemos memorias para aprender por ejemplo un acto motor y no tener que pensar mientras uno maneja o hace una cosa que uno sabe hacer bien tenemos otras memorias por ejemplo para salir de un sitio y llegar a otro sin tener que pensar mucho en la navegación y también tenemos memorias que nos permiten saber que hicimos hoy que hicimos ayer que hicimos hace 10 años y tenemos memorias que nos permiten manipular durante periodos cortos de tiempo datos para poderlos aprovechar en el momento esa memoria es muy importante y se llama la memoria de trabajo entonces digamos un ejemplo tengo un compañero de mi oficina que es como el que da normalmente las clases de memoria a los estudiantes les da un ejemplo muy bueno para representar la memoria de trabajo y es que usted está en un sitio se encuentra con una persona que le parece muy atractiva esa persona le da su número de teléfono pero usted no tiene con qué anotarlo pero usted es capaz de retener durante un tiempo esa secuencia de números y muy rápido uno consigue dónde poderlo transcribir y poder salvar ese número la memoria de trabajo es esa memoria que tenemos para guardar durante un tiempo esos números por ejemplo cuando uno hoy en día las aplicaciones le dicen ponga este número de ocho dígitos esos ocho dígitos uno normalmente es capaz de guardarlos durante un tiempo utilizarlos y luego eliminarlos y la memoria de trabajo y la velocidad lectora son dos habilidades que mejoran mucho durante la adolescencia y se pueden entrenar durante la adolescencia nuevamente digamos aquí vemos esto es una imagen que cuenta como un resumen en amarillo están las estructuras que maduran principalmente durante la infancia y en morado hacia morado y entre más oscuro son las estructuras que más maduran durante la adolescencia en amarillo van a aparecer principalmente lo que llamamos cortezas primarias es decir como las cortezas que controlan lo más básico es decir el control del movimiento lo que sentimos lo que vemos lo que oímos en el morado está lo que llamamos las cortezas de asociación es decir las cortezas que son capaces de procesar lo que movemos cómo nos movemos lo que sentimos lo que vemos lo que estamos escuchando y le damos un contexto de mayor valor o sea se necesita el periodo crítico de la adolescencia para poder tener activas estas cortezas de asociación y si los niños chiquitos pues un niño en la infancia tiene muy poca lógica porque no es capaz digamos la lógica matemática requiere tener muy maduras las cortezas de asociación para poder hacer ejercicios complejos y esto pues digamos que sí se adquiere durante la adolescencia y además en la adolescencia se termina de madurar la mielina es decir esa grasa que nos asegura un adecuado transmisión de las señales y una mayor velocidad de procesamiento la corteza prefrontal aquí digamos estamos viendo dos tipos de imágenes dos imágenes distintas del cerebro humano y a un lado digamos en el lado A estamos viendo una reconstrucción en tercera dimensión en el lado B estamos viendo patrones de actividad y en el lado C la integridad de la sustancia blanca es decir de los patrones de conexión y se ha visto que a medida que esta conexión entre las dos regiones del lóbulo frontal o sea aquí tenemos digamos lo que llamamos el lóbulo frontal y lo más adelante del lóbulo frontal es lo que llamamos las regiones prefrontales y a medida que se va madurando este patrón de conectividad y mejora el patrón de actividad de esta región se ha visto que hay una mejora en una conducta que se llama la impulsividad la impulsividad la impulsividad es un rasgo que tenemos los humanos y es que y está asociado a la capacidad o incapacidad que tenemos de inhibir algunas conductas en ciertas situaciones y todos somos impulsivos la impulsividad es un rasgo humano pero obviamente hay algunas situaciones que modifican la impulsividad el trastorno por déficit de atención es uno de los casos más importantes en los cuales está alterada la impulsividad las personas que vivimos con trastornos por déficit de atención y hiperactividad una de las cosas que más nos cuesta es regular adecuadamente la conducta y por ejemplo se ha visto que los adolescentes con trastorno por déficit de atención tienen una trayectoria más lenta y muchas veces insuficiente para alcanzar ese patrón de conectividad entre estas dos regiones y eso repercute en la incapacidad de inhibir algunas conductas obviamente la impulsividad no solamente está asociada al trastorno por déficit de atención y hiperactividad hay otros trastornos los trastornos antisociales o por ejemplo en las adicciones se puede alterar muchísimo este control de los impulsos principalmente lo que más cambia funcionalmente son las regiones prefrontales es decir esas zonas del cerebro que están asociadas a la generación de la inhibición de la conducta y de la capacidad de planear hacia futuro desde muy temprano digamos estos estudios lo que muestran es el patrón de actividad y hacia aquí arriba estaría representado el patrón de actividad perdón abajo está el patrón de actividad del núcleo cumbens y a perdón está representado la actividad del núcleo cumbens y de la corteza prefrontal y desde muy temprano comienza muy rápido la actividad del núcleo cumbens y a medida que madura y mejora la actividad de la corteza prefrontal se regula la actividad del núcleo cumbens o sea la corteza prefrontal es muy importante en la modulación de lo que de cómo reconocemos lo que es placentero y lo que no es placentero esto todo el patrón de maduras de maduración de estructuras cerebrales tiene correlación con patrones de con de maduración de la conducta y en la adolescencia se madura la inhibición de la conducta se madura la capacidad de planeación y hay muchos estudios que nos muestran cómo la alteración de algunos de estos sistemas pueden impactar de manera negativa la salud mental y la capacidad cognitiva del futuro adulto dentro de las cosas más interesantes en los adolescentes es que los adolescentes pues son bien distintos dentro de todo y dentro de su diferencia tienen patrones de sueños diferentes más o menos en un adolescente dependiendo de la edad y del patrón de actividad física deberían dormir idealmente 10 horas pero deberían tener un mínimo de 8 horas de sueño yo en clase a veces le digo a mis estudiantes y mis estudiantes están normalmente entre los 17 y los 19 años de vida y yo les pregunto que pues muchachos de 17 pues adolescentes de 17 y 19 años cuántos alcanzan a 8 horas diarias de sueño y pues todos se mueren de la risa porque no en realidad digamos no alcanzan nuestros muchachos no están alcanzando a tener las horas de sueño que necesitan y una cosa es que el ritmo circadiano o sea el patrón de estar despierto o estar dormido varía en la adolescencia los niños y los adultos tenemos un ritmo circadiano en el cual digamos que lo usual es que durante el día tenemos mayor actividad y durante la noche tenemos menor actividad pero en el adolescente no se sabe por qué pero si hay mucha demostración de que hay cambios muy importantes en el patrón de sus ritmos circadianos a los adolescentes se les corre más o menos unas cuatro horas el ritmo circadiano hasta cuatro horas dependiendo de los grupos pueden ser entre dos y cuatro horas entonces digamos el promedio colombiano de despertarse son las seis de la mañana y de irse a dormir deberían ser las diez de la noche pues en el adolescente el cerebro adolescente no se va a querer despertar a las seis de la mañana y pues todos hemos sido adolescentes y todos hemos visto cómo es de difícil luchar con la despertada de un adolescente y en realidad es porque el ritmo circadiano del adolescente a las seis de la mañana todavía está en horas en las cuales debería tener un sueño más profundo en algunos países se han empezado a modificar en bachillerato y en primeros años de universidad la hora de inicio de clases para ajustarse a las necesidades cronobiológicas de los adolescentes nosotros en Colombia pues somos un país muy madrugador y culturalmente tenemos como ese valor de la importancia de madrugar pero probablemente deberíamos empezar a preguntarnos si los adolescentes deberían tener su propio ritmo sabiendo que en realidad es un ritmo diferente de todos modos además se sabe que la alteración del sueño en especial los adolescentes que no tienen un ritmo adecuado de sueño que no duermen el tiempo suficiente y que no duermen digamos de una forma natural y saludable eso tiene un impacto muy grande en la salud y en la cognición del adulto hay muchos digamos hoy en día se sabe que depresión ansiedad se pueden explicar por algunos patrones inadecuados de sueño también hay una gran correlación de trastornos alimentarios en la adolescencia y trastornos del sueño y hay algunos estudios que muestran que por ejemplo la intervención en el patrón de sueño en adolescentes con trastornos alimentarios mejora parcialmente los trastornos alimentarios entonces pues dormir es muy importante dormir bien es importantísimo y nuestros adolescentes duermen pésimo ya se sabe y hay muchos estudios que demuestran efectivamente que el uso de pantallas en especial el uso de la pantalla del celular tiene un impacto un impacto muy negativo en el sueño en especial en el sueño de los adolescentes y la alteración del sueño de los adolescentes digamos que ya hay estudios en algunos países que muestran que adolescentes que tienen un abuso exagerado o un sobreabuso de las pantallas terminan teniendo problemas de comprensión lectora de mal desarrollo de lógica matemática y no es porque no estudian ni nada sino porque necesitan dormir para poder madurar adecuadamente esos esos sistemas yo les hablaba un rato sobre la impulsividad y todos somos impulsivos pero obviamente hay algunos factores genéticos y sociales que regulan la impulsividad y en la adolescencia en la búsqueda de placer pueden aparecer conductas de riesgo y yo al principio les decía que por ejemplo en el estudio histológico del sistema nervioso lamentablemente siempre hay mayor acceso a tejido nervioso post-morte adolescente que en niños o por ejemplo en adultos entre los 20 y los 30 años y es porque hay un pico de mortalidad asociado a la accidentalidad en este periodo y en algunos digamos por ejemplo en los países que tienen estaciones por ejemplo hay unos picos de mortalidad en el verano o sea los adolescentes cuando están en vacaciones tienen más chance de consumir alcohol consumir drogas lamentablemente y por ejemplo conducir automóviles bajo el influjo de estos estupefacientes y eso está asociado a una mayor accidentalidad y a una mayor mortalidad en este periodo y en esa búsqueda de placer pues los adolescentes van a estar muy expuestos a las sustancias y a los agentes adictivos hay muchas sustancias adictivas el alcohol la nicotina que son legales pero que digamos existen unas restricciones sociales para evitar su consumo en los adolescentes y existe todo el problema de las drogas ilegales y drogas de abuso y hay muchos adolescentes que por presión social por tratar de cumplir algunas normas por fenómenos de rebeldía pueden exponerse a situaciones muy adictivas ese núcleo accumbens que es esa estructura que muy rápido se madura en el cerebro es una estructura muy relevante en la generación de las adicciones y en general digamos en todos los cerebros de individuos que sufren adicciones tienen alteraciones muy importantes en el funcionamiento del núcleo accumbens y en el adolescente expuesto a adicción o sea un adolescente que sufre de adicción es un adulto que va a ser muy difícil de poderle aliviar sus adicciones porque el núcleo accumbens regula la maduración de la corteza prefrontal de manera que adolescentes que tienen adicciones van a tener una maduración y una hiperactividad del núcleo accumbens pero muchas veces no van a poder desarrollar adecuadamente una corteza prefrontal que es una estructura muy relevante por ejemplo en los adultos con adicciones porque un adulto con adicción su corteza prefrontal en algunas situaciones puede ayudarle a modular su conducta como les decía hay muchos tipos de memoria y la memoria de trabajo es decir la memoria que nosotros utilizamos para guardar durante ciertos tiempos datos y volverlos a utilizar muy rápido se madura durante la adolescencia en épocas de bárbaras naciones pues digamos existían ejercicios como el dictado en el cual pues en un aula un profesor o profesora tenía un texto que leía y los estudiantes debían transcribir eso era una forma bastante de bárbaras naciones de entrenar la memoria de trabajo o sea cuando una persona por ejemplo está haciendo un dictado pues mientras se está escribiendo tiene que almacenar parte de esa información para seguirla escribiendo y recibir nueva información dictado era terrible pero hoy en día se sabe que los adolescentes que me que logran desarrollar una muy buena memoria de trabajo tienen mayor éxito universitario y digamos una cosa muy chévere es que existen muchos juegos cognitivos inclusive aplicaciones de celular que están diseñadas para ayudar a entrenar la memoria de trabajo principalmente hay una cosa que se llama el end back test task o end back game cuando se le cambia el nombre de game obviamente se vuelve más atractivo y estos juegos son juegos en los cuales a través de ejercicios de atención y de memoria se profundiza y se y se ayuda a mejorar esta habilidad las personas que tienen buenas memorias de trabajo por ejemplo son personas que en situaciones de trabajo pueden manipular mentalmente objetos mientras hacen otras tareas y eso realmente es una habilidad cognitiva muy útil por ejemplo yo que soy profesor de médicos un médico en ciertos momentos por ejemplo en un quirófano que tiene una cirugía necesita seguir operando mientras toma decisiones y esas habilidades de tomar decisiones en situaciones difíciles se benefician en las personas que tienen muy buena memoria de trabajo entonces pues ¿cuáles son las habilidades con las cuales debemos trabajar en el adolescente? entonces primero el control inhibitorio es decir cómo estimular ese desarrollo adecuado de la corteza prefrontal y en esto pues hay muchas actividades pero probablemente la meditación o el mindfulness se ha visto que sí tienen un impacto muy positivo en los adolescentes que reciben entrenamiento en este tipo de aproximaciones de ejercicios de control mental y de estar presente eso tiene un gran efecto en el desarrollo de los controles inhibitorios también hay algunos deportes por ejemplo los artes marciales en algunas situaciones también parece que están asociadas a una mejoría del control inhibitorio hay algunos deportes que pueden tener algún impacto sobre eso la memoria de trabajo como les decía el en back game esos juegos de utilizar datos mentales y volverlos a tomar a lo largo del tiempo tienen un gran impacto en la cognición durante la adolescencia se da la maduración de las cortezas de asociación el lenguaje depende mucho de la maduración de las cortezas de asociación y en la adolescencia se da una expansión del lenguaje se aumenta el vocabulario se enriquece el uso del lenguaje de manera que deberíamos estar estimulando que nuestros adolescentes conozcan bien el lenguaje leer leer es la mejor forma realmente que tenemos de enriquecer el lenguaje lo mismo la lógica matemática la lógica matemática requiere de la maduración de las cortezas de asociación y pues digamos los sistemas educativos si han reconocido desde muy temprano pues que la adolescencia es un periodo en el cual el que puede entender las matemáticas debería aprender mucho sobre lógica y sobre teoría matemática para poder aplicarlo en la vida adulta hay una cosa que es la manipulación del mundo real hoy en día cuando uno le ve muchos estudios de la psicología hay alguna preocupación de algunas corrientes psicológicas de que le estamos dando un gran valor al mundo virtual pero que estamos perdiendo el mundo real y el mundo virtual en realidad no existe es virtual mientras que el mundo real si existe y en la adolescencia es una parte es un periodo en el cual se quieren y se deben adquirir esas habilidades de manipulación del mundo real que incluyen en la manipulación de objetos pero también la manipulación de la realidad también en la adolescencia pues es donde aparecen realmente las habilidades sociales y la importancia de socializar y es muy importante fomentar la socialización en el periodo en los adolescentes hay una función ejecutiva que es la flexibilidad la flexibilidad es la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos a las circunstancias y de generar nuevos recursos para podernos adaptar al mundo cambiante y digamos aprender a tolerar la frustración y a entender que hay algunas rutas por las cuales uno se mete y no van a servir pero que hay otras opciones eso es una forma de pensar que se adquiere en la adolescencia y es muy importante entrenar al adolescente a reconocer la frustración y a crear alternativas de solución a los problemas y digamos una cosa muy importante hay tres hábitos que debemos pues procurar pues en el adolescente un muy buen patrón de sueños que incluirá pues la descontaminación de pantallas y una reeducación de hábitos de sueño el hábito de hacer ejercicio se adquiere realmente durante la adolescencia la hacer ejercicio es muy importante para asegurar un sueño saludable entonces pues hay unos círculos virtuosos entre hacer ejercicio y dormir bien que son muy importantes de desarrollar y de cuidar en el adolescente y obviamente desde la infancia y con refuerzos constantes en la adolescencia educar en la importancia del autocuidado muchísimas gracias a todos y todas por su atención y pasamos a un espacio de preguntas listo doctor entonces tenemos varias varias preguntas y varias apreciaciones le voy a comentar la primera que nos dejaron nos la hizo la señora Sandra Patricia Salazar y nos dice que si el adolescente no ha tenido ese desarrollo en el núcleo social se puede trabajar ese tema más adelante para equilibrar su desarrollo es una pregunta ¿me puedes repetir la pregunta? si el adolescente no ha tenido ese desarrollo en el núcleo social ¿se puede trabajar ese tema más adelante para equilibrar su desarrollo? en realidad los periodos críticos se llaman críticos porque lo que sucede en ese periodo es típico de ese periodo entonces por ejemplo ese fenómeno que llamamos la poda neuronal solamente se da y tiene un gran pico entre los 12 y los 16 años entonces pues tenemos un periodo en el cual lo que suceda va a tener un impacto a lo largo de la vida obviamente los seres humanos tenemos mecanismos de resiliencia es decir que nos permiten digamos de diferente cada persona tiene mecanismos que le permiten responder de manera distinta a la adversidad y hay algunos tipos de adversidad que efectivamente a lo largo de la vida se pueden superar pero no todos no sé si respondí la pregunta si doctor mil gracias perfecto esta otra pregunta también de doña Sandra Patricia Salazar dice que si existe algún tipo de sustancia nodotrópica que intervenga en el desarrollo de los adolescentes y que potencialice sus habilidades sociales intelectuales afectivas etcétera en realidad no en realidad digamos que nuestro cerebro en realidad pues tiene como una serie de sistemas muy autorregulados de neurodesarrollo que comienzan desde el periodo embrionario el periodo fetal la lactancia la infancia la adolescencia la vida adulta y la vejez en realidad lamentablemente no existe como una sustancia que pudiéramos como potenciar de todos modos si el ejercicio y el buen sueño están asociados a una regulación adecuada de los de la expresión de sistemas de neurotransmisores entonces no existe una sustancia pero si existen muchos hábitos saludables que probablemente regulen las sustancias que conocemos y otras que todavía no conozcamos para asegurar un neurodesarrollo adecuado la señora carolina cruz nos pregunta buenas tardes como se entrenan en la adolescencia que debería ser un chico para mejorar la memoria de trabajo entonces digamos existe este en back game que son diferentes juegos que pueden ser juegos virtuales o juegos reales y existen diferentes tipos de juegos en general lo importante de este tipo de eso es que sea progresivo que se haga a lo largo de la vida y que esta persona conozca la intención porque porque uno le dice no pégese a un celular a jugar un juego de números eso no 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 hay una intención y es muy importante cuando se va digamos a administrar un juego terapéutico si es muy importante aclarar cuál es la para qué se debe hacer vale bueno tenemos una pregunta de doña Sandra bueno dice decía el doctor que la sinapsis se dio gracias a las grasas de origen animal supongo la dieta tiene un gran papel en ello se podría recuperar lo perdido si se tiene una dieta baja en grasa con base en una nueva dieta pues mira digamos la sinapsis no sólo o sea la grasa en realidad es más importante en asegurar la velocidad de transmisión de las señales del sistema nervioso la sinapsis es la comunicación entre una célula y otra célula ambas ambas patrones de maduración se ha visto que sí están regulados por la nutrición pero en especial en la infancia o sea la infancia se vuelve un periodo crítico en el cual el patrón nutricional sí puede afectar o asegurar un buen desarrollo del sistema nervioso en algunos y esto por ejemplo digamos hay algunos países donde hay normatividades en las cuales por ejemplo se previene el veganismo infantil o sea hay muchas personas que por muchas razones prefieren tener dietas veganas es decir no consumir ningún alimento de origen animal pero en esas en esas dietas hay algunas grasas que son propias de los animales que se pueden adquirir a través de consumir carne huevo pescado lácteos o sea hay muchas formas de consumir esas grasas pero que necesitamos consumir alimentos de origen animal entonces en algunos países si por ejemplo existen normatividades en los cuales los pediatras siempre deben fomentar que los niños tengan una dieta balanceada gracias bueno tenemos varias preguntas y se han ido como disparando aquí Luz Ángela nos pregunta si las exigencias académicas no les permiten dormir ocho horas que pasa con nuestro adolescente me encanta esa pregunta nos tenemos que replantear en realidad y esto digamos esto es muy importante estos patrones de sueño son muy importantes en especial en menores de 17 años entonces sí probablemente deberíamos replantearnos en especial los sistemas educativos de para qué exigir tanto si estamos exponiendo o sea además hay cosas en la adolescencia que no sirven o sea yo digamos dentro de las cosas por ejemplo que uno ve hay algunas cosas de profundizaciones en áreas de las ciencias y humanidades que en la adolescencia no hay cómo enganchar a los adolescentes y se vuelve un poco tiempo perdido hay el entonces probablemente deberíamos saber más porque no lo sabemos aún bien cuáles son las habilidades relevantes importantes en la adolescencia cuánto es el tiempo para que se aprenda adecuadamente y finalmente generar cambios en los sistemas educativos porque yo sí creo que hay una sobredemanda en algunos aspectos académicos de los estudiantes los estudiantes el adolescente debe tener vida social hacer ejercicio y dormir de manera que tenemos que y pues en Brasil por ejemplo los brasileros en los últimos años sí han hecho algunas modificaciones de su bachillerato incluyendo un cambio de inicio de horas en Brasil los bachilleratos están entrando unas horas más tarde que el resto del sistema educativo y le redujeron un poquito las horas de clases a los adolescentes creo que aquí hay una relacionada con el sueño don Rubén nos dice que si un adolescente duerme normalmente cinco horas diarias pero el domingo duerme todo el día eso reconforta o repone el sueño el sueño no se recupera lamentablemente cada noche que perdemos cada hora que cada uno de nosotros en nuestra vida duerme mal no se recupera de un día para otro se puede recuperar una parte del sueño pero digamos dos días después de un mal dormir ya empezamos a tener un déficit de sueño entonces pues que un adolescente duerma solo cinco horas tenemos que realmente replantearnos y preguntarnos cómo ayudarle al adolescente a cuidarle una de las cosas más valiosas que tiene que es su sueño doña Olga Lucía nos pregunta el ritmo cicardiano se ha modificado a lo largo de los años o siempre ha sido así y la exposición a las pantallas puede haber afectado ese ritmo cicardiano entonces sí digamos hay algunos estudios que muestran que antes de la invención de la de la electricidad y de la masificación de los sistemas de iluminación la humanidad tenía como unos patrones de sueño bastante estables en general dormían nuestros antepasados dormían parece que dormían muy bien como de ocho a dos de la mañana después tenían unos despertares es normal si usted se duerme a las ocho de la mañana levantarse a las dos de la mañana es normal parece que había unos patrones de actividad en la madrugada y volvían a dormir hasta clarear entre cinco y seis de la mañana con la aparición de la luz eléctrica sí ha habido un cambio muy importante y pues hay algunas hipótesis de que hoy en día hay muchas enfermedades neurodegenerativas y una y o y muchos trastornos emocionales y una de las explicaciones es porque en realidad la humanidad está durmiendo muy pésimo y todos estamos durmiendo menos de lo que deberíamos el estímulo lumínico de un celular puede tener la capacidad de estimular el cerebro en la misma capacidad que lo hace una taza de café o sea un pantallazo de celular tiene la misma capacidad de estimular que una taza de café o sea que una dosis de cafeína entonces sí el uso de pantallas durante la noche altera el sueño y existen cosas que llamamos higiene de sueño obviamente pues seguramente con el tiempo podemos hablar con para hablar por ejemplo de higiene de sueño que es una parte muy importante del cuidado de nuestra salud y es como debemos generar hábitos saludables para dormir en lo posible siempre bien perdón 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 mutiadas que como tengo tos me mutié aquí hay una pregunta relacionada y habla sobre los medicamentos y habla un poco de que si la melatonina tiene algún tipo de restricción al suministrarse a los adolescentes la melatonina es un neuropéptido que se puede utilizar farmacológicamente para mejorar los patrones de sueño de todos modos por ser un medicamento esto aunque se vende en las tiendas naturistas pues en realidad tiene unos efectos secundarios que hay que conocer así que hoy en día los médicos lo que estamos es si usted quiere tomarme la tolina vaya a su médico para que le expliquen bien porque eso dependiendo de la edad del trastorno del sueño del tipo de patrón de sueño que tenga la persona hay unas formas distintas de administrar esto entonces no podría dar como una fórmula mágica si la melatonina regula y ayuda a modular el patrón de sueño pero como medicamento pues debemos administrarlo de una forma individualizada en una consulta si por aquí hay otros otros creo que medicamentos neuro pero creo que lo que nos acaba de decir el doctor es lo recomendable ir al médico para que nos formule el medicamento según nuestro caso también hay unas preguntas respecto al ejercicio como se sabe tenemos teatro musical y digamos que abren la discusión por ese lado porque dice que si los estudiantes de teatro musical piensan que el ejercicio que realizan en clases es suficiente o por el contrario necesitarían hacer alguna otra clase de actividad y algunos papitos les aconsejan que la natación es buena para este tipo de sobre todo para el desarrollo de la memoria y estaban hablando también un poco de que pues cualquier ejercicio siempre y cuando tenga un fin bien estructurado colabora en este para el desarrollo de la memoria y esas habilidades cognitivas de los adolescentes entonces con respecto a la primera pregunta los deportistas profesionales de élite deben hacer ejercicio aparte de su actividad deportiva de élite hacer ejercicio incluye la intención de hacer ejercicio entonces la actividad física del trabajo en general cuando uno habla con los médicos deportólogos prefieren no considerar la actividad física y hacer una recomendación dependiendo de la actividad física que hacen el trabajo complementarla con ejercicio ejercicio es una es todo un tema espectacular yo no soy deportólogo pero digamos que hacer ejercicio todos debemos hacer ejercicio dependiendo de nuestra capacidad física y de nuestro momento de la vida hay diferentes formas de administrar el ejercicio pero pues digamos en los adolescentes el ideal es que debería haber una hora por día por lo menos cinco días a la semana ese es como el ideal de ejercicio obviamente habrá personas que por otras actividades físicas pues tengan una carga física en su trabajo esas personas se les puede reducir esa demanda pero en general digamos que en niños y adolescentes estamos con una hora diaria cinco a seis veces por semana como el promedio ideal de ejercicio el ejercicio lo más importante es que el sujeto sea un niño un adolescente o un adulto encuentre el ejercicio que lo satisfaga y que le permita desarrollarlo como una experiencia agradable entonces pues es imposible decir todos los adolescentes a nadar porque no todo el mundo le va a gustar nadar y una de las de las cosas interesantes en la adolescencia pues es el chance de experimentar y experimentar y una de las cosas que deberíamos promover es experimentar diferentes ejercicios y pues diferentes tipos de actividad física para que las personas encuentren algo que los lleve hay una pregunta con respecto a TDA dice buenas noches Angela buenas noches los docentes de la universidad tienen establecida información de comportamiento de los adolescentes para tener más empatía con ellos y en casos de TDA ¿qué pasaría? y por aquí hay otra pregunta también con respecto a esto que nos habla también de los niños que tienen este déficit de atención ¿qué hacemos con ellos? bueno yo lo vivo en carne propia yo vivo con TDA yo soy pues esto es una condición que me ha acompañado durante toda mi vida no me hubo momentos de mi infancia que sí me afectó mucho mi desarrollo escolar pero a partir de una buena terapia y de algunas intervenciones que se hicieron en mi adolescencia pues digamos pude mejorar muchas cosas en especial mis tiempos de atención entonces digamos nosotros en general en la universidad pues no tenemos clases muy largas hay algunas clases que son de dos horas que son rarísimas hay algunas clases de hora y media la mayoría de las clases están programadas de una hora y pues normalmente en una hora hay diferentes digamos hay diferentes momentos dentro del periodo del momento de clase porque no solamente las personas con TDAH sino en general digamos el grupo poblacional que nosotros le damos clases sabemos que tienen unos periodos de atención relativamente cortos obviamente a medida que van pasando los semestres los niveles de exigencia de niveles de atención van aumentando y uno ve por ejemplo digamos que pues yo por ejemplo en estudiantes de últimos semestres o de posgrado yo puedo tener sesiones de trabajo de tres horas sin parar y digamos que lo toleran muy bien entonces lo importante es reconocerlas nosotros en general tenemos muy claro eso damos unos ritmos de clase como para facilitar la situación y de todos modos cuando un sujeto o pues un estudiante nuestros pues reconocemos que puede que el problema sea un trastorno por déficit de atención pues normalmente a través de los servicios psicológicos y médicos de la universidad y luego a través normalmente pues de la EPS de la persona pues se le recomienda que haga una valoración completa que se le confirme el diagnóstico y que dependiendo del caso pues se inicie o no se inicie tratamiento hoy en día sabemos que el trastorno por déficit de atención se puede intervenir y tiene éxito la intervención tanto farmacológica como ambiental en la infancia en la adolescencia y en el adulto hay una pregunta que nos hace Lizeth que como se sabe si el adolescente tiene déficit de atención cuáles serían como los síntomas o las características especiales para poderlos identificar en general el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene unos síntomas que son bastante estables a lo largo de la vida que incluyen mayor inquietud motor o sea son personas que tendemos a tener mayor actividad motora o sea el motorcito y la incapacidad para apagar el motorcito es de verdad y eso hace parte del diagnóstico la incapacidad para tener periodos largos de atención digamos un adolescente de 16 años idealmente debería tener media hora de atención y un adulto podría llegar a tener hasta 4 horas de atención sostenida digamos que la alteración de esos tiempos como dentro de los patrones de edad son muy importantes la generación la aparición del rasgo de impulsividad y un mal control de la conducta hace parte de eso o por ejemplo digamos las personas que pierden todo eso hace parte de los criterios diagnósticos digamos como el niño pierde las útiles también en el adulto la pérdida de objetos de uso nos ayudan a sospechar quién podría o no tener o sea puede que aquí muchos adultos estén diciendo no yo soy el déficit de atención adulto y obviamente hoy en día somos un poco más sensibles pero hace 20 años eso se pensaba que era un trastorno de la infancia y que la adultez desaparecía sigue siendo una condición aquí hay otra pregunta de María Victoria nos dice mi hija no duerme bien tiene episodios de depresión y ansiedad por diferentes problemas y circunstancias ¿cómo podría ayudarla? y hay otras personas que están hablando nuevamente de medicamentos y nos preguntan si los medicamentos son meopáticos funcionen entonces con respecto a la primera pregunta vale la pena que se haga una valoración adecuada digamos confirmar si se confirma un diagnóstico de depresión y ansiedad siempre debemos intervenir no toda depresión y ansiedad necesita farmacoterapia muchas veces un buen proceso psicoterapéutico y de modificación de algunos hábitos y de algunas condiciones del sujeto pueden ayudar a mejorar la situación de depresión y ansiedad si hay un trastorno del sueño vale la pena que se haga una valoración para reconocer eso y digamos hay una cosa muy importante es lo que llamamos higiene de sueño la higiene de sueño es algo que todos deberíamos hacer y es generar hábitos saludables para prepararnos para dormir y dormir bien dentro de eso pues digamos el aprender a desconectarse a partir de un momento del uso de pantallas cambiar la rutina el ejercicio es muy importante como digamos el ejercicio intenso cansa y el cansancio del ejercicio intenso produce patrones de sueño muy saludables entonces ese círculo virtuoso de mucho ejercicio buen sueño se vuelve muy importante hoy en día en los últimos meses han salido muchos estudios en los cuales nos dicen que el ejercicio puede ser mucho mejor que los medicamentos antidepresivos porque aunque podría tener el mismo efecto para aliviar la depresión hacer ejercicio no tiene los efectos secundarios que tienen algunos fármacos entonces pero pues obviamente tenemos que individualizar mucho cada situación y con respecto a los medicamentos homeopáticos pues en general la mayoría de los medicamentos homeopáticos se basan en el placebo es decir que no tienen un efecto real pero que si se administra en una condición especial se puede generar el efecto pues los trastornos del sueño pueden mejorarse parcialmente con el uso de placeos entonces pues los medicamentos homeopáticos aunque no tienen un efecto real si se administran en algunas situaciones adecuadas podrían tener un efecto más o menos de mejorar el sueño pero no digamos que cuando uno compara placebo y medicamentos homeopáticos contra por ejemplo intervenciones sin fármaco pero de hacer por ejemplo ejercicios de higiene de sueño adecuado es mucho mejor hacer higiene de sueño que dar medicamentos homeopáticos creo que está silenciada otra vez la tos ay perdón perdón discúlpame les estaba diciendo que tenemos que darle las gracias al doctor por compartir con nosotros todo su conocimiento y tenemos una última pregunta ya para cerrar porque hay una persona que me dice que pena insistir entonces vamos a hacer esa última pregunta y con esto cerramos doctor y no sin antes pues agradecerle todo lo que aprendimos hoy dice que pena insistir los medicamentos psiquiátricos pueden llegar a afectar el sueño y el rendimiento académico es una muy buena pregunta hay muchos tipos de medicamentos psiquiátricos pero si por ejemplo algunos grupos de antidepresivos se ha visto que tienen efectos sobre el sueño de todos modos ante ese tipo de situaciones pues siempre tenemos que hacer un análisis de riesgo beneficio y muchas veces pues aunque los medicamentos psiquiátricos tienen efectos secundarios y pueden impactar inclusive la calidad del sueño el riesgo de no darlos en algunas situaciones puede ser mayor al efecto secundario entonces obviamente no todo se soluciona con medicamentos psiquiátricos pero hay muchas situaciones en las cuales la administración de estos medicamentos va a ser muy importante para aliviar situaciones que pues van más allá del problema propio de dormir bien o no dormir bien mil gracias por todas las respuestas que nos acaba de dar y ya entonces quedamos con Julie para mí es un honor y pues de verdad a todos los padres y madres muchísimas gracias por la atención y pues por confiar en nosotros de verdad muchísimas muchísimas gracias doctor Alejandro mil gracias a usted por aceptar esta invitación por trabajar con nosotros en este proceso formativo el cual estamos segurísimos contribuir al desarrollo integral de nuestros jóvenes y futuros profesionales padres de familia gracias por habernos acompañado antes de dar por terminado este espacio les agradecemos registrar su asistencia y apreciación de esta conferencia en el link que les dejamos en el chat a Gloria lo va a volver a dejar para que puedan por favor registrarse allí el correo electrónico le pueden dejar en el apartado de comentarios y sugerencias por supuesto también con todas las sugerencias de temas que quieran que abordemos en futuras conferencias adicionalmente les recordamos que mes a mes hacemos envío del boletín para padres de familia donde compartimos diferentes artículos y temas de interés sobre salud emocional familia y jóvenes entonces para que estén muy pendientes de sus correos muchísimas gracias por aceptar esta invitación por trabajar con nosotros en el proceso formativo integral de nuestros jóvenes y futuros profesionales esperamos verlos en futuros espacios y nada que tengan una feliz noche gracias Gracias.